muy buenas a todos chicos que hay soy gavilán y bienvenidos al canal de gaby donde ya sabéis que la varias gracias a gustos y bienvenidos al nuevo vídeo de canal gente que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy muy felices en el día de hoy os traigo un vídeo de información varias sobre Inazuma Eleven sobre posibles futuros juegos que vayamos a tener en esta en este canal sobre posibles cancelaciones de juegos o sobre posibles proyectos que estén saliendo de Inazuma Eleven en España o sea que la cosa está bastante interesante todo lo que os traigo hoy es gracias a mucha información y mucha ayuda de mis suscriptores que si no des este vídeo no sería posible hacerlo vale antes de nada me gustaría deciros que lo siento muchísimo por estas horas pero es que no he tenido tiempo para preparar el vídeo antes y bueno lo prepararé para las diez y media once a lo que me dé tiempo pero quiero que tengáis este vídeo y bueno pues que lo veáis vale y nada comencemos con noticias como las de posibles juegos que pueden salir en España y que muchos rumores dicen que posiblemente salga en España no claro todo este tiempo hemos estado hablando de los posibles juegos que pueden llegar en 2015 no hace mucho tiempo hice un vídeo hablando sobre los posibles juegos de Inazuma que saldrían en 2015 ya que una página llamada bandai.net posicionaba tanto Inazuma Eleven Go Striker como Inazuma Eleven Compilation como Inazuma Eleven Go Galaxy en el año 2015 cosa que ninguna de las tres se ha cumplido porque digo que ninguna de las tres porque ya sabéis que hasta hace poco os seguido poniendo en Twitter siempre como imágenes de que Inazuma Eleven Go Striker todavía seguía en pie para que se lanzara este 2015 según la página de bandai de bandai.net dispositivo de lanzamientos que tienen es donde ponen pues bueno este juego sale en esta fecha o va a salir en este año etcétera 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 y bueno pues en el apartado de la plataforma de Wii aparecía tanto Inazuma Eleven Go Striker como otros juegos como Dragon Quest X me parece que era y bueno pues ayer mismo me metí y vi que como estáis viendo en esta captura de pantalla lanzamientos para Wii y últimos juegos pues como veis no hay ningún juego por así decirlo bueno que no está Inazuma Eleven Go Striker vamos a ver no hay ningún juego interesante para nosotros no está Inazuma Eleven Go Striker y con esto igual quiere decir que no lo vamos a tener en España pero si no lo hubieran sacado igual no estaría en el apartado de cancelados no o si no lo mejor lo han aplazado para 2016 las movidas que pueda haber no sé pero el juego el título ya no está ha desaparecido ha desaparecido completamente pero claro daros cuenta de que en caso de que fuera en 2016 si os fijáis en el apartado año que tenéis debajo de los meses pone 2015 y no hay nada más por lo tanto esto se queda en una tremenda incógnita de no sabemos qué va a pasar no yo me quedo bastante bastante rayado y la verdad es que me quedo con las dudas no yo igualmente voy a seguir investigando seguir buscando información y seguiré intentando aclararme sobre este lío que hay ahora sobre el marco más de un go striker más que nada esto es porque muchísimas pero muchísimas pero muchísima gente me pregunta día a día que si este juego va a salir en España yo cada vez voy perdiendo la confianza pero completamente de que este juego no va a salir en España por ejemplo esto de que en Wii casi no salen juegos ya que casi no salen juegos ya una suma de ver el striker vendió muy mal vendió muy mal aparte de que también es cuipa de que el juego está muy caro yo por ejemplo voy a game el juego lo veo casi a 50 pavos un juego de wii ojo en el respeto a 45 pavos y alguna vez lo he visto de en mediamara 38 39 por ejemplo esto de que lo ponen siempre más barato no los juegos de mediamara están más baratos y la verdad es que la única manera de que saliera es que saliera así en plan de jajas venga venga ponemos el juego estáis pero sería una currera tremenda las voces al castellano doblar los textos todo sería una currera por lo tanto para mí está como muy descartado por no decir por no perder la confianza ya pero igual a lo mejor que lo saquen de manera digital en la wii u pues no te digo yo que no igual es una duda es una duda es un no sé una posibilidad no sé hay muchas pero ya os digo yo que es muy difícil que este juego salga por lo tanto disfrutarlo en japonés tampoco pasa nada no no sé no pasa nada la verdad lo pasáis igual de bien con papi y gaby una vez hablamos sobre el actual de bongo striker vamos a pasar a un juego que todo el mundo está esperando que es muy seguro que si salga en españa clarísimamente que no es nada más y nada menos que fina suma eléven go galaxy vale una suma de un google así todos sabemos todos sabemos y todos tenemos muchísimas ganas sobre éste no suma eléven go galaxy todos sabemos que este juego va a salir sí o sí es que va a salir es que no hay otra familia no hay otra y el juego va a salir sí o sí es que está más que claro lo que pasa que la incógnita ahora es cuando cuando la gente es muy impaciente porque la gente está como loca de que salga ya en la suma eléven go galaxy pero dado cuenta que se acaban de pasar como nueve meses desde que salió al juego yo creo que ni se han cumplido me parece que se sacó el 27 de marcha si no me equivoco 27 26 y si no me equivoco no han pasado de nueve meses casi o sea vamos a ver un poquito de paciencia no puede sacar de 25 un juego cada cinco meses porque ya os habéis os hayáis pegado la viciada épica os hayáis viciado como unos hijos de puti como yo porque yo también me he viciado como un cabronazo lo que pasa que bueno que haya un ritmo mal de esto por el tema de hacer la serie y todo eso les play etcétera pero todos nos hemos pegado una viciada tremenda y lo sabéis todos lo que pasa que también pues bueno no es que es como el tema de los fifa los colos y útil o bate y uno cada año no no cada año esto está bastante bien la verdad y cuánto y cuánto más duren mejor mejor no tengamos prisa en que saque el galaxy porque imaginaros que es el último juego pues nos quedamos todos con el móvil nos quedamos todos pues bueno en plan ojo de que que pena no que pena la verdad pero bueno quiero desear que no es así pero pero ojito que en el canal de ema y le ven un youtuber francés muy conocido por una forma de un otro contenido hoy ha subido un vídeo a este de mediodía con un título bastante interesante vale yo cuando lo he visto he traducido el título en francés en google traductor y dice a todas aquellas personas todas aquellas personas que me piden que me dicen cuando va a salir y más o más del google aquí pues bueno os voy a poner capturas de pantalla vale sobre el vídeo y ema hace un vídeo de unos 12 segundos en el que al final dice una suma de los galas y va a salir el 1 de abril el fucking 1 de abril por lo tanto yo me quedo guay o sea que es que me quedo en plan guay y claro he pedido ayuda porque yo como no tengo ni idea de francés nunca ha dado francés pues entonces he pedido ayuda a mis suscriptores mediante twitter he preguntado alguien sabe francés no sé qué pues bueno he conseguido que muchos chicos muchísimas gracias a todos los que os habéis preocupado y bueno he conseguido que mi colega cheldi me diga lo que más o menos quiere decir en francés lo que quiere decir no me la traducido y me ha dicho es muy fácil dice que para hacer a las personas que le preguntan que cuando va a salir galaxy dice que el viernes 1 de abril de 2016 pero claro claro no vamos a tirar cohetes porque yo tampoco sé si eso es confirmado o no porque en todo caso nos habrían dicho en twitter algo o no y bueno pues la verdad es que ema luego en los comentarios ha puesto un mensaje en el que dice dale a like para que todas las personas que no entiendan mi humor se sientan solas es como en plan diciendo os he troleado a todos no a lo mejor es un vídeo diciendo de dejarme en paz con el nacional de vengo igual así ya estáis tranquilos ya que os he dicho cuando salen nacional de vengo igual así algo por el estilo como una especie de bromilla o es un trolazo o es un loquillo el ema o la verdad o está diciendo la verdad aunque yo sinceramente para hacer un vídeo de segundos diciendo cuando sale galaxy es muy misterioso pero la verdad es que es algo curioso es raro no pero bueno la verdad es que no me aclaro mucho pero pero hoy he recibido un email de hecho hace muy poquito de mi colega yñigo que me dice que bueno que hoy en el espocomis ha estado en la dobladora de h y blaze dando una charla junto a otros dobladores vale h y blaze la que está doblando a h y blaze en españa y bueno pues mi colega se acercó a ella mi colega yñigo se acercó a ella al final y bueno pues le pregunto sobre el tema de las sumas libres en españa y lo que le dijo es que hay algo de un videojuego de y nasuma 11 para doblarlo pero que lo están doblando en barcelona y que no iba a tener las voces originales no sé si esta forma información será de utilidad pero sí confirma que la suma de lleven en españa está trabajando en un juego y podría ser el mismísimo galaxy que es un 80% de las posibilidades o incluso un striker vale así que nada la verdad es que yñigo te manda un fuertísimo abrazo vale estoy poniendo lo que es el mensaje pero no estoy poniendo lo que es el nombre de nada vale digo tu nombre para darte muchísimas gracias por lo que me mantengáis informado de estas cosas siempre vale os he traído un vídeo de información bastante completito de que quería aclarar unas cuantas cosillas y bueno pues ahora mismo me voy a mojar me voy a mojar sobre la fiesta de una suma el deben y sobre si va a salir en la suma de un gol strike o 2013 o no voy a ser muy directo y más o más de un gol strike o como si no sale a mediados del año que viene olvidado de una suma de un gol strike o 2013 ya pensar en que una suma el deben está una suma del 95 está trabajando en otro strike que ya pensaríamos algo novedoso porque yo creo que a estas alturas un juego que salió en 2013 y en 2015 no ha llegado algo está pasando algo está pasando pero bueno tampoco pasa nada por disfrutarlo en japonés a mí me encanta sinceramente y por último deciros que más o más debemos jugar así para mí y lo he hablado con mucha gente con gente como bueno con otros youtubers también lo he hablado y para mí la fecha va a ser primavera yo creo que a mediados de marzo abril este juego lo tenemos aquí en españa desde enero hasta abril ya que ve que este juego ya lo tenemos que tener aquí como muy tarde junio julio como muy tarde pero bueno no hay nada más que deciros chicos era un vídeo informativo siento muchísimo las horas a las que subo este vídeo pero bueno no tengo no tengo otra opción que subirlo a estas horas y no me queda otra así que un besazo muy 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 fuerte a todas las personas que me apoyáis día a día para que esté aquí con todos vosotros os quiero muchísimo y que sepáis que me tenéis aquí siempre para todo lo que queráis un abrazo a todos y nos vemos en más vídeos hasta la próxima chao